Hola, qué tal querido público, feliz lunes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos parcialmente nublados, temperaturas que alcanzarán el día de hoy el rango de los 80, no tan cálido como el día de ayer, con probabilidad de una que otra tormenta pasajera en el área triestatal. Para que tengan esto muy en cuenta, recuerden que el índice de hoy estará de 9, así que usen un buen bloqueador solar. Y para nuestros amigos que cortan la grama, el nivel de polen y alergia estará alto para la grama, moderado para los árboles, así que precaución. Por ahora 85 grados para ustedes en el área de Conérico con mínimas de 66, 86 para ustedes en el área Jardín con mínimas de 67, 87 para Nueva York con mínimas de 70. Tenemos una humedad relativa de 51%, vientos esta vez soplando desde el oeste de 11 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 8 y 31 con cielos mayormente despejados. Estos son buenas noticias, humedad relativa de 57%, vientos que cambian de dirección y esta vez lo hacen soplando desde el noroeste de 11 millas por hora. Recuerden que la puesta de la luna será a las 7 y 43 am. Seguimos disfrutando de jibosa menguante y no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo El Tiempo del Canal América.